Y luego de las intensas lluvias registradas en los últimos días, el gobierno de Cuauhtitlán y Scali, que persigue Carla Fiesco, informó que personal de Opera Ways Cali, Servicios Públicos, Protección Civil y Bomberos, Obras Públicas y la CAEM, realizan trabajos de limpieza y disasolve en la prece del ángulo, además de mantener un monitoreo permanente en el embalse durante todo el año. Asimismo, se informó que se lleva a cabo un desfuegue controlado y gradual para tener la capacidad de captación pluvial y con ello evitar riesgos de desbordamiento en caso de que se presenten precipitaciones severas. El gobierno de Cuauhtitlán y Scali exhorta a la población a mantenerse informado a través de las redes sociales y llevar a cabo medidas necesarias para proteger integridad, recordando que todas estas acciones se realizan gracias a sus aportaciones para que con este opere este organismo descentralizado. Para cualquier emergencia aparecen los teléfonos en pantalla o redes sociales, los teléfonos de Protección Civil y Bomberos y de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuauhtitlán y Scali, así como los teléfonos de emergencias de Opera Ways Cali.